Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, bendecida, agradecida por este instante santo desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días a todos. Feliz y agradecida de estar aquí. Te saluda Marta Sarabia desde Bottle, Washington, en Estados Unidos. Hola, muy buenos días. Gracias por compartir con nosotras. Te saluda Adriana Beltrán, leal desde Medellín, Colombia. Gracias. Gracias Adriana Beltrán. Gracias Marta Sarabia. Muchas gracias. Continuamos con el manual para el maestro. Estamos en el número 5 que dice ¿Cómo se logra la curación? El día de ayer hablamos un poco del propósito de la enfermedad. ¿Cuál era el propósito de la enfermedad? ¿Para qué nos enfermábamos? Para llamar la atención, literalmente. Y el día de hoy nos toca hablar sobre un cambio de percepción. Hay una frase que decía un maestro, que no recuerdo el nombre ahorita, que decía si sigues haciendo lo mismo, obtendrás el mismo resultado. Entonces, esto es para poder analizar un poco, pero desde la espiritualidad el día de hoy vamos a hablar. Querida Marta Sarabia, cuéntanos un cambio de percepción. Así es. Un cambio de percepción. Es empezar un poquito de lo que decíamos el día de ayer. Cambiar esa idea, esa percepción que hemos adquirido, que así se ha aprendido y empezar a dejarle de dar valor a la enfermedad. Hay una parte aquí del manual que dice, tan solo decir que esto no tiene sentido, con eso ya te puedes curar. Con tan solo decir, esto que está pasando en mi cuerpo no tiene sentido, en ese momento, si realmente lo decimos con conciencia, nos curaríamos. Porque realmente, recuerda, como lo comenté ayer, la enfermedad viene del cuerpo. El cuerpo enferma a través de los pensamientos que llegan a la mente. Y realmente quien da la orden al cuerpo, pues es la mente. Esos pensamientos. Entonces, la aceptación de que esos pensamientos no existen, de que esos pensamientos de miedo, de tristeza, de enojo, de rabia, de ira, lo único que están haciendo en el momento en el que nosotros aceptamos esos pensamientos, estamos permitiendo que nuestro cuerpo empiece a generar esas situaciones físicas que posteriormente se convierten en un síntoma o en una enfermedad. Y ahí es donde empieza, como ya el cuerpo empieza a experimentar el dolor, no sabemos qué hacer. Queremos tomar remedios, queremos tomar medicinas, queremos hacer muchas cosas para sentirnos mejor, cuando realmente la atención no es el querer sentirte mejor, sino realmente irme hacia ese pensamiento que está originando ese malestar. Les comparto que hace unos días empecé con un dolor de estómago y la mente distrae inmediatamente el dolor de estómago, qué es lo que automáticamente hace que me tomo para el malestar. Pero bueno, entré así en conciencia, hice una pausa y dije, antes de, quiero empezar a ver de dónde se está originando esta sensación física que me está diciendo, cuál es el mensaje. Y empezamos a cambiar la percepción, a no darle importancia al dolor, sino a cuál es el mensaje que me está dando esta sensación. Y en ese momento sí, pues había una sensación de angustia por alguna situación que estaba pasando en la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que el no poner atención en esa angustia, el dejar como querer evadir, no querer saber que eso está pasando, empieza, se aguarda esa emoción y empieza una sensación. Y ahí es cuando te das cuenta, claro, por esto que estaba pasando, no le puse atención, no hice mi pausa, no observé, pues ahora viene el refecto. Esto es el efecto. Todo es una ley de causa y efecto. Lo que no atendemos en el momento va a venir como un efecto. En el caso, la enfermedad es el efecto. Pero hay que ir a atender la causa para que el efecto deje de tener ese aspecto negativo en tu cuerpo. Entonces, realmente la curación, el cambio de percepción es irnos hacia la causa, la origen, que cuál es, cómo se originó, cuál es ese pensamiento que ingresó en ti, cuál es esa emoción que no atendí en el momento. Es muy importante y de verdad esto es algo que deberíamos de hacerlo cada minuto, porque en cada minuto podemos estar muy contentos. Yo les platico que estaba ayer en un curso y una persona hizo un comentario tan clave que se los quiero compartir, porque dijo, estaba tan contenta en mi caballo, paseando en mi caballo, cuando de repente pasó una amiga en su camioneta con otra amiga y lo que sentí, después de esa felicidad de estar disfrutando de mi caballo y el paisaje, sentí envidia y enojo porque, celos porque no me invitaron y ellas estaban muy contentas en el camino platicando y a mí no me invitaron y son mis amigas. Es como, y dijo, lo dejé pasar, seguí cabalgando y después me empecé a sentir mal. ¿Por qué? Y comentan esa parte. ¿Por qué? Porque no se atendieron las emociones en el momento. Si tan solo en ese momento haces esa pausa para observar esos celos, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que está originando? En ese momento puedes disolver esa sensación que en ese momento se acaba y la enfermedad no tiene por qué aparecer. El detalle es que acumulamos las emociones y ahí después viene, el cuerpo empieza a reaccionar en base a lo que la mente empieza a acumular. Entonces, es una invitación a que observemos todo lo que va surgiendo porque desde ahí podemos empezar nuestro proceso de curación, de observar esos pensamientos y quitarle el poder o el valor al efecto, que en este caso es la enfermedad. Gracias. Gracias, gracias Marta. Tremenda experiencia realmente, ¿no? Así es. Y no solamente con tu cuerpo, ¿eh? Porque también todo lo que ves afuera representa parte de tu vida, ¿no? Entonces, si de pronto estás en tu coche conduciendo y se te baja la llanta, pues también eso es un mensaje para ti, ¿no? ¿Para qué? Experiencias que tú ves afuera de conflicto, o todo, absolutamente todo, es para ti, ¿no? Entonces, el mensaje está para que lo vieras. O sea, el universo es tan bendito que nos muestra los mensajes, no solamente para nosotros leer, entender, aceptar, ¿no? Y si no lo hacemos, pues ahí está el tema que se repite, las enfermedades, la escasez y todo lo que nos viene en este... Y lo aceptamos, ¿no? Desde el amor. Y bueno, acá me parece muy bonita esta parte que dice, ¿Quién es el médico entonces? Y responde, la mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que decida. Perdón, el resultado acabará siendo el que él decida. ¡Wow! Todo está en ti, definitivamente, todo está. Tú decides el día de hoy. Tú eliges el día de hoy. Toma conciencia, ¿sí? Gracias, Marta. Mi querida Adriana. Bueno, cuando hablamos de cambio de percepciones, efectivamente, ¿cómo darnos cuenta que la mente elige en cada instante? Lo estamos haciendo y a veces no somos conscientes, pero ya ese pensamiento está listo allí para producirse. ¿Qué pasa? Que en este piloto automático, pues, tendemos a repetir, tendemos a simplemente poner esa responsabilidad allí. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que soy yo quien decido, de que soy yo quien experimento, de quien soy yo quien recreo este mundo, pues, realmente, este cambio de percepción empieza con una base fundamental y es aceptar que es mi mente la que decide enfermarse o mi mente es la que decide sanar en consecuencia. Fíjate que cuando vamos a mirar y ¿qué va a pasar? Hay un mundo que yo ya conozco. ¿Cuál es ese mundo? La envidia, los celos, la ira. Máster en esto. Pero cuando se nos propone un cambio y se nos dice que somos responsables de todo esto que hemos experimentado, pues, es como si te pusieran contra una pared y un choque absolutamente durísimo para el ego. Cuando decidimos y somos conscientes de que ¿qué es esto que vamos a experimentar? Pues, necesariamente, es un cambio de mundo, es un cambio de paradigma, es que todo lo que tú ya sabías no es cierto, es que todo esto lo debes aprender y es la propuesta que se nos hace en este curso de milagros. Realmente Jesús dice, desaprende todo lo que sabes, incluso desaprende y quítale atención especial y esa relación especial que has creado con el curso y con el libro y con el mensaje que se te está entregando. Así que realmente nos damos cuenta de que el mundo no nos ha hecho nada, de que realmente somos nosotros los que hemos venido a experimentarnos de otra manera y que, como dice Marta, si en algún momento no empezamos a hacer conciencia en cada instante, pues, vamos a seguir viviendo el tiempo en ese modo circular y vamos a seguir viviendo una y otra vez a experimentar estos recursos que ya estamos aprendiendo el día de hoy. Es duro para el ego, es una prueba difícil para el ego, pero si vamos realmente a ese ser consciente, a ese ser despierto, pues, realmente es lo que siempre se estaba esperando, así lo viéramos en el tiempo, en la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Y cómo podemos ese libre albedrío aprovecharlo y decidir de nuevo. Realmente esto es lo que se nos empieza a dar, como que esa idea de dolor desaparece y realmente podría sonar como, ¿cómo nos pueden decir esto de esta manera? Pues, efectivamente, porque empezamos desde un punto y en algún camino en tomar una decisión, en decir, hay otra manera de ver esta situación, tiene que existir otra forma, porque ya el dolor es tan profundo que hay momentos donde ya no lo vas a soportar más y no lo vas a tolerar más. Así que la lección de hoy está, esta enseñanza, este manual para maestro y este cambio de percepción, decides tú, nadie puede tomar las decisiones. Dios, absolutamente respetuoso es Dios hasta en este punto, en nuestro libre albedrío. Y realmente no va a poder tomar decisiones por ninguno de nosotros hasta que nosotros no aceptemos tomar cada uno de este poder que realmente sí somos por ser su esencia divina y ser sus santos hijos. Gracias Adriana Bella, qué bonito, qué bonito de verdad, todos los días me nutro, gracias Adri, gracias Marta. Así es que todo está en nosotros, somos responsables al 100%, dejemos de ser víctimas, ahí tienes todas las herramientas para que puedas curarte, lo tenemos, ahora vamos a experimentarlo, vamos a practicarlo para ver si es cierto. ¿Sí? Para ver si es cierto, vamos a experimentarlo. Muy bien, muchas gracias Marta, gracias Adriana, súper claro la lectura del día de hoy. Estamos en un curso de milagros, manual para el maestro, el propósito, cómo se logra la curación, ayer hablamos del propósito de la enfermedad y hoy el cambio de percepción, el cambio de interpretación. Muchas gracias, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella. Gracias, gracias, nos vemos en la siguiente lectura. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.